Los personajes que verán a continuación no son nada excepcional, aunque les cueste creerlo, hay cierta gente que juega este juego trágico sin tener conocimiento de las reglas, y el resultado es, juega mal, pierde, aún cuando lo que haya costado sea mucho más de lo que tiene, pero las deudas son sagradas, y tarde o temprano hay que pagarlas, cerrará un ambiente distinto para cada historia, habrá una historia distinta para cada precio, y un precio distinto para cada equivocación. Hoy es uno de esos tantos días donde me envuelve la melancolía, la desilusión. Ustedes se preguntarán, ¿las personas con este oficio se deprimen? Esto se mantuvo por años, no quisiera recordar cuántas veces me lo hizo, tenía una forma muy peculiar de mantenerme en silencio, Pero bueno, ustedes no vinieron a oír las tristezas de un payaso, así que comencemos. ¡Muy buenas tardes querido público! Para mí es de todo placer y rato honor tenerlos ahí sentados esperando el mejor espectáculo. Cuando por fin estuve lista, me despedí de mi hermana. Ella ya estaba más tranquila, había estado muy mal, duró dos días encerrada en su cuarto. Bueno, lo que pasa es que ella es una persona muy sensible, tan sensible como aprensiva. Yo nunca he sido de relaciones estables, de hecho, suelo tener novias los efímeros a diferencia de mi hermana. Ella, ella ha de sentimientos más profundos y supongo que por eso la afectó un poco más. Sin contar su relación con Armando. Ella siempre tan amorosa, tan soñadora, tan entregada y él, con dos hijos y una esposa. Una familia hecha. Fui a casa a las seis de la madrugada y vi luz en la habitación de mi hermana. ¿Me extrañó? ¿Por qué varía a esa su puerta? Pero no me contestaba. Empecé a ponerme muy nerviosa porque no sabía qué hacer y fui a buscar un vecino. El divorcio de nuestros padres, el no tener trabajo, la relación con un hombre que la dejó hace una semana, todo eso acabó con ella. Y es que siempre se enamoraba de la persona equivocada. ¿Por qué me tiene lástima la gente? ¿Por qué me vuelve distinto? ¿Por qué no vuelvo a hacer lo que hacen ellos? Se dicen a sí mismo. Y este, ¿qué puede hacer? Me tiene lástima porque para casi todo, necesito hacer. Sin embargo, hay gente muy importante que puede hacer mucho y tampoco hace nada. Por lo menos, siempre me traía flores. Me llevaba al parque, al cine, a tomar algo. Podría decirse que cambió un poco después de casados. Y es que todos sabemos que a la gente le gusta hablar, hablan por hablar, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Yo creo que en ese tiempo él empezó a cambiar. Ya no era el mismo de antes. Un día me confesó que pensaba que yo lo engañaba. Yo me reí porque me pareció tan estúpido. Después me di cuenta que no debía haberme reído. La última vez que me haces una cosa así. Y me planté delante del televisor otra vez para que me escuche. El golpe fue a dar a la puerta de la calle. Ese fue el primer día. Nunca me pidió perdón por eso. Es más, parecía como que yo tenía que pedir disculpas. Yo traté de soportar. Sí, ya sé que fue peor. Pero yo no quise. Juro que yo no quise hacerle nada. Él estaba como un noco. Empezó a pegarme. Yo no lo podía parar. Y alcancé a agarrar a un desarmador de la mesa y lo amenacé. Y le dije que no se acercara. Pero fue peor. Todavía se me fue encima. Y empezó a ahorcarme. Y los niños llorando los gritos tratando de quitármelo de encima. Prométame que me va a dejar ver a mis hijos. Prométamelo. Prométamelo. Gracias.